Si os parece bien, vamos a introducir lo primero de todo, que es la introducción al análisis. Y un ejemplo muy rápido, muy simple. Si ahora os viene un compañero y os dice, ¡Bien a Merlas! ¡Bien a Merlas! ¡Bien a Merlas! ¿Qué, qué, qué? ¿Compro o no compro? ¿Sí? Y vosotros fuerais unos analistas, lo primero que le diríais sería, bueno, Vietnam Airlines, ¿verdad que es una compañía vietnamita? Vuestro amigo se abriría el soporte y diría, ¡hostia, verdad, verdad, verdad! ¿Y verdad que es aerolínea? ¡Hostia, ves cómo puede confiar en ti! Os diría vuestro compañero. Pero claro, vuestra respuesta, como no tenéis idea, le diría, ¡hostia, espera, espera, déjame ver un momento! Déjame ver y analizar esta compañía y mañana te digo alguna cosa. Así que nosotros empezaríamos a buscar y analizar una determinada información. Arrascar, arrascar, arrascar. ¿Qué información buscaríamos? Por ejemplo, los estados financieros. Los estados financieros de esta compañía. Como Google hace maravillas, pondría Vietnam Airlines, estados financieros, enter y adelante. Venga, buscarán estados financieros, tal cual. ¿Qué más podría buscar? Pues si hubiese sido los estados financieros, pues cotización, ¿no? ¿Cómo cotiza esta compañía? ¿Qué más podría buscar? A partir de la cotización podría buscar, pues, cuáles son sus accionistas. ¿Cómo está la competencia? ¿Cómo está el sector? ¿Si está muy influenciado o no por el precio del petróleo? Encontráis esta información y buscáis un tramo en el cual decís, uy, los vietnamitas, el máximo viaje que pueden hacer es lo que duren sus piernas con su bicicleta. Entonces, si no se pueden pagar ni un viaje en autobús, ¿cómo pueden ir en avión? Y detectáis que todo eso está, competencia, no hay competencia, y estos aviones están ocupados por extranjeros, por lo que lo importante sería con qué países mantiene relaciones económicas. Y empecéis a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, y esta lista podría ser interminable. Pues si hiciéramos el ejercicio de agrupar toda esta información en tres grandes bloques, ¿qué tres grandes bloques podríamos darles? Por ejemplo, estados financieros, ¿qué me da? ¿Una información muy micro de la empresa o algo muy global? Algo micro, ¿no? Por lo que esto, los estados financieros, me estarían dando información sobre la empresa. La cotización, también me da información sobre la empresa. Los accionistas también me darían información sobre la empresa. Competencia, ya no me daría información sobre la empresa. Bueno, me la daría, ¿no? Pero respecto a lo demás, Entonces, si respecto a lo demás, no es tan micro como empresas, pero tampoco tan macro como una coyuntura macroeconómica. Por lo que esto me daría información sobre el sector. El sector en sí, con la competencia y los variables que le afectan al sector. El petróleo sería algo influenciado por el sector y también por la macroeconomía. Y el país sería la macroeconomía. Conclusión. Todo análisis empresarial, parte de coyuntura, sector y empresa. ¿Nosotros qué es lo que hemos realizado? Bueno, hemos dicho, uy, Vietnam Airlines, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo está Vietnam Airlines? ¿Cómo está Vietnam Airlines dentro del sector? ¿Y cómo está este sector dentro de la coyuntura? Entonces, el análisis empresarial sería, este en concreto que nos hemos basado en Vietnam Airlines, sería el análisis llamado Bottom Up. Desde abajo hacia arriba, desde lo micro hacia lo macro. Si por el contrario se hubiera preguntado, vayamos a elegir una compañía de Sudáfrica, ¿qué hubiéramos hecho? Uy, vamos a analizar Sudáfrica, vamos a ver qué sector es el más predominante dentro de Sudáfrica, o cuál es el que mayor potencial tiene crecimiento, y a partir de ahí voy a elegir una empresa. A esa análisis se le llama el Top Down. Y ahora vamos a poner un ejemplo. Promotoras. ¿Qué les pasa a las promotoras inmobiliarias? Bueno, nada, ¿no? Solo que quieran de vez en cuando alguna. Bueno, tengo aquí las promotoras. ¿Están en el sector, qué? ¿Complicado? Bueno, parece que sí. ¿Pero debido a qué? A una coyuntura que no hace nada fácil, ¿qué? Que la gente que compra los pisos de estas empresas los puedan pagar. Por lo que los ingresos de estas empresas reducirían, y todo esto provocado, ¿por qué? Por la coyuntura. Por ese motivo, el coyuntura sector-empresa, se ha cerrado el grifo de las promotoras. Conclusión, toda análisis empresarial se basaría en coyuntura, sector y empresa. Pues, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Cuáles son las variables que afectan a la coyuntura? A la coyuntura. Muy bien. Si hiciésemos el ejercicio de ¿quién ha invertido en bolsa? Y preguntásemos a un colectivo, oye, ¿quién ha invertido en bolsa? Etcétera, etcétera. Algunos levantaría la mano y diría, pues yo he invertido en bolsa. Pero ahora hagamos la siguiente reflexión. ¿Quién de la gente que invierte en bolsa realmente lo hace para levantar la mano en la junta general de accionistas y decir, señor presidente, su política no me gusta, váyase? Nadie. ¿Por qué la gente compra acciones? Entonces, levantemos la codicia. Es la codicia la que empuja un poco a invertir, ¿no? Bueno, la codicia tampoco tanto, ¿no? Pero sería un poco el hecho de, yo quiero invierto para ganar dinero. Por tanto, ¿qué le pedimos a una acción? Primero que qué. Que crezca. Que tenga un crecimiento. Quiero que la empresa crezca. Perfecto. Que crezca. Muy bien. Tenemos dos empresas que crecen. Una así, imaginemos que son compañías de telefonía móvil. Y otra así. ¿Qué preferiríamos, la línea azul o la negra? Si a nuestro abuelo le dijimos, ¿qué? Invierte, invierte. ¿Qué le recomendaríamos? Azul, ¿no? Claro. Porque si no, pobre hombre, ¡oh, que viene, que la herida! ¡Oh, hostia! ¡Oh, que luego! Al final, hostia, con un ataque al corazón no se moriría. Conclusión. Queremos que crezca, pero que ese crecimiento como sea constante. Un crecimiento sostenido. Pero además, ¿qué le pedimos a la compañía? ¿Qué le pedimos a la compañía? Este mismo ejemplo. Invierto en la compañía azul. Telefonía móvil. Errumpe en el mercado. Una gritando. Libre. Bla, 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 yo soy libre. ¿Sí? ¿Qué le pediríamos entonces a esa compañía de telefonía móvil? Que fuese aparte, ¿qué? Competitiva. Que pueda hacer frente a la competencia. Competitiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que a una compañía le pido que crezca, que sea sostenible y aparte que sea competitiva. Ahora bien, ¿y a un país? ¿Qué le pido para invertir? ¿Qué le pido para invertir a un país? Si soy una empresa y me quiero abrir un poco, ir a otros mercados, ¿qué le voy a pedir a esos mercados? Que crezcan, que ese crecimiento sea sostenido y que aparte sea, ¿qué? Competitiva. Eso es lo que yo le pediría a un país. Crecimiento, sostenibilidad y competitividad. ¿Esto qué me viene a decir? ¿Que para qué? Dice, no, no, es que la macroeconomía es distinta. Uh, no, no. Es un mundo distinto, muy difícil. Es decir, no, 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 es lo mismo que una empresa, crecimiento, sostenibilidad y competitividad. Y como países hay muchísimos, y cada año se crean y se destruyen algunos, ¿no? Por lo que al final son tantos países como productos o empresas podrían haber. ¿Qué variables podríamos decir macroeconómicas en función del crecimiento? Podríamos decir, por ejemplo, el PIB. El PIB me daría información sobre crecimiento, cómo crece la empresa. O sea, consumo, exportaciones, qué es lo que los extranjeros nos compran a nosotros. El paro, si disminuye el paro, significa que este país está creciendo. ¿O podría llegar a significar esto? Estabilidad. Pues bueno, la política, muy importante. Ahora no recuerdo qué país es, pero creo que hay, bueno, hay un país en Oceanía que ahí no hay elecciones, hay golpes de Estado. Pero la gente está tranquila porque cada cuatro años hay uno, ¿no? Al final es, uno cambia uno, pongo el otro. Pero, claro, esto en un país que invierte en ese, una empresa que invierte en ese país, eso le podría llegar a dar algo de incertidumbre. ¿Tipo de cambio? Pues el tipo de cambio, no que haga, venga, haga como el euro, ¿no? Ahora arriba, ahora abajo, ahora arriba, ahora abajo. Tipo de interés, inflación. La inflación, que no exista hiperinflaciones. Competitividad, ¿qué variables me podrían dar información sobre competitividad? La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que nosotros compramos a los extranjeros y los que nos compran a nosotros. El PIB, el I más D, ¿qué sería el I más D? Pues la investigación y desarrollo. La materia gris. Y la materia gris es muy importante porque esa materia gris sí se produce en el país. ¿Qué va a pasar? Que va a revertir esa materia gris, esos descubrimientos, esa investigación al propio país. Educación, tipo de cambio, tipo de interés, etcétera, etcétera. Pero si nos tuviésemos que quedar con una única variable, ¿cuál de ellas elegiríamos? Por ejemplo, crecimiento. ¿Qué podríamos decir? Pues con el PIB, y lo bueno es que es la facilidad de poder acceder, es relativamente sencillo, pues nos quedaremos con el PIB. Estabilidad. ¿Qué podríamos decir de estabilidad? Pues la estabilidad en precios. Que no invierta yo en un país donde de la noche a la mañana no, es que mañana te lo compres porque valdrá el doble o valdrá el triple. De inflación y de competitividad. ¿Qué variable podríamos tomar sobre competitividad? Fijaros, de todas estas variables, competitividad. ¿Podríamos tomar qué? Un país es competitivo siempre y cuando que sus productos, comparativamente con los nuestros, sean más baratos. ¿No? Sean más baratos. Entonces, ¿qué? Si nos vamos a Estados Unidos, donde el tipo de cambio es favorable al euro, nos vamos a Estados Unidos y ¿qué es lo que decimos? Compramos. Esto está barato, ¿verdad? Vamos con manitas vacías, ¿sí? Porque es lo que hace la mayoría de la gente. ¿Va a manitas vacías a qué? A comprar. ¿Pero vas a visitar algo? Sí, sí, las tiendas. ¿Sí? Las tiendas. Pero bueno, voy a comprar. Bueno, pues compra. Y metadito las compras. ¿Pero por qué compra tanto ahí y no lo compra aquí? Porque gracias al tipo de cambio es más barato. Por competitividad podríamos tomar la variable tipo de cambio. Pero ahora bien, vamos a ver la siguiente reflexión. ¿Qué podría llegar a ser causa y efecto? ¿El tipo de cambio afecta al tipo de interés o el tipo de interés podría llegar a afectar al tipo de cambio? El tipo de interés es quien afecta al tipo de cambio. Y luego vamos a ver con un ejemplo. Raticulín. Está en el mundo. Y dice, uh, mira, aquí tengo Europa y aquí tengo Estados Unidos. Uh, uh, uh. ¿Qué es lo que hago? Pues voy a invertir a un país. Va, por ejemplo, Estados Unidos. Aterrizada detrás de la Casa Blanca, en el jardín, con su nave. Le dice, hola, ¿qué tal, presidente? Luego el presidente le dice, hombre, ¿qué tal? Bienvenido al mundo. Gracias, gracias. Voy a invertir aquí. Pues vale, invierte. ¿Qué haces? Pues compro deuda. Compra deuda. Ahí está el Raticulín, tal, 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 esperado, tal, tal. Y ve que en el mundo, en Europa, ¿qué hacen los tipos de interés? Empiezan a subir. Y Raticulín, que es un poco tacaño, dice, uh, uh, uh. Ahí está empezando a subir, está empezando a subir. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahí me da más de... Pues me voy. ¿Y qué es lo que hace? Recoge sus bonos, los vende y que llene el bolsillo. Dólares. Y dice, me los vendo. Los coges en un ave, pataban y se va a Bruselas, ahí en el átomo. ¿Algo parecido a él? Hostia, me quedo aquí. Y dice, hola, ¿qué tal, europeos? Europeos, un poco ahí espantados, asustados. Oh, ¿qué está pasando? No, no, tranquilo, quiero invertir. ¿Vale? Pues compra deuda de los países. Compra. Muy bien, y compro. Pero claro, ¿qué tiene el bolsillo? Dólares. ¿Qué ha de hacer? Si los quiere comprar, hay que gastar euros. Entonces debe de ir a un mercado intermedio, que es el mercado de las divisas. Y en ese mercado, ¿qué debe de hacer? Vender dólares y comprar euros. Y de las pocas cosas que hemos aprendido en la carrera, ¿el precio de qué depende? De oferta de demanda. Si hay más oferta de dólares, ¿se venden más dólares? ¿Se pasa al precio? ¿Qué baja? ¿Y si hay más demanda de euros, ¿se pasa al precio? ¿Qué sube? Conclusión. Si es así, ¿qué debería pasar entonces con el tipo de cambio? Si en Europa suben los tipos de interés, se debería apreciar. Entonces, bajo una situación en la cual en Estados Unidos bajan tipos de interés, el euro se aprecia. ¿Sí? Esto con matices, con ciertos matices. Pero bueno, un efecto coherente sería este. Entonces lo que vamos a ver es el tipo de interés como variable de competitividad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.